Este video es para los adolescentes del país. Ustedes son parte fundamental de nuestra sociedad. Son quienes están liderando proyectos que generan cambios positivos para Colombia. En la PROCU velamos porque sus derechos sean respetados, protegidos y garantizados. Contamos con un equipo de profesionales para atender las inquietudes de los adolescentes. Pueden denunciar cualquier acción que atente contra sus derechos en la Línea Telefónica Nacional 018940808